bueno lo primero es afina tu guitarra y la cejilla art 2 en el traste 2 vamos a tocar por medio fandango naturales significa de que realmente es un palo bastante libre aunque tiene algunos detallitos que hay que marcar pero generalmente no llevamos un ritmo ni yo mismo lo puedo hacer dos veces igual seguro que el vídeo primero es diferente o algo diferente aunque he tratado de hacerlo lo más parecido posible al segundo vídeo más lento y si ahora lo tocara otra vez pues también sería diferente porque los acentos y todo eso lo voy haciendo un poco por el camino lo voy haciendo un poco como lo voy sintiendo y 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 como empezamos ponemos en la mayor vale aquí sí os voy a pedir que voy a poner los tres deditos lo pongamos de forma como lo ponemos los flamencos porque porque ahora sí vamos a utilizar dedo 3 y el dedo 4 entonces un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera con el mismo dedo o sea con el dedo 1 haciendo media cejilla ahora un 2 en la segunda cuerda un 3 con el dedo 3 en la tercera cuerda y un 3 con el dedo 4 en la primera cuerda entonces como empiezo empiezo con el pulgar hacia arriba y haciendo un rajeado y lo voy a hacer despacito lo voy a hacer un poquito más rápido fijarse he hecho el rajeado y ahora para abajo y para arriba con el medio y con el índice subo índice hacia abajo índice hacia arriba lo voy a hacer despacito y ahora lo que hago es un rajeado con recogida o sea empiezo con el índice después hago anular medio índice hacia abajo y otra vez índice hacia arriba todo en uno entonces hasta ahí lo voy a hacer después el rajeado que hago es índice hacia arriba y anular medio índice hacia abajo todo a la vez al principio es normal que suene algo así pero bueno con mucho ensayo tiene que sonar como si fuera uno lo voy a hacer despacito y ahora lo que hago es quito el dedo chico que es un 3 en la primera pues lo quito para hacer un 0 en la primera y este es el efecto que conseguimos lo voy a hacer otra vez y eso se repite otra vez y ahora en el segundo lo que hago es un re del tirón un re menor y paro las cuerdas hago el rajeado que hice antes el índice hacia arriba con anular medio índice hacia abajo y paro con la tapa de la mano las cuerdas ¿vale? acordarse que re menor es un 2 en la tercera un 3 en la segunda y un 1 en la primera y una vez que hago el rajeado y parándolo ahora hago anular medio índice índice hacia arriba pero ya de una forma como en la soleá realmente hago ta 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 disparándolo pa 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 ¿vale? y en la segunda lo paro con la palma de la mano mira y ahora para abajo con el índice y lo paro lo voy a hacer despacito ahora pongo un si bemol que puede ser este si bemol un 1 en la quinta un 3 en la cuarta un 3 en la tercera y un 3 en la segunda o con bajo en sol también añadiendo el 3 en la sexta y quitándolo del 3 de la tercera o también con este ¿vale? que cojo con el dedo 1 en la sexta y en la quinta cuerda en los dos entonces ya eso va al gusto incluso una vez se lo puede hacer con uno otras veces con otro acabo de hacer el vídeo del principio y ya no me acuerdo con qué lo he hecho si lo he hecho con este o con el si bemol con bajo en sol no sé entonces lo hacemos con si bemol y ahora lo que hago es un 0 en la cuarta ligo a un 3 en la quinta y ahora un 1 ligado al 0 en la quinta entonces ahí lo que hago es un índice hacia arriba ahora anular medio índice hacia abajo y voy arrastrando el pulgar y ya hago lo que he dicho antes ahora empezamos con la falseta ¿vale? si no queremos empezar con la falseta lo que hacemos es un la ¿vale? que sería un la mayor cuarta tercera segunda y podemos tocar quedándonos con el la mayor desde la quinta o también se puede tocar un 3 en la sexta con bajo en sol y hacemos la o incluso podemos poner para usar malos dedos y complicarnos porque en la guitarra siempre se puede complicar todo lo que tú quieras entonces podemos poner el dedo meñique en el tercer traste tercera cuerda entonces yo del tiro voy a entrar en la falseta no voy a rematarlo ¿qué hago? que hago esto y ahora entro en la falseta ponemos un la séptima y vamos jugando con el 2 en la cuarta y ahora un arpegio que yo hago que es medio índice sería medio en la primera índice en la segunda entonces sería un 2 en la cuarta con el pulgar y ahora 0 en la primera y el 2 que está aquí visado en la segunda y siempre voy haciendo ese arpegio 2 en la cuarta y el arpegio ahora 3 en la cuarta y el arpegio 0 en la tercera el arpegio 3 en la cuarta el 2 en la cuarta el 2 en la cuarta y 0 en la cuarta y 0 en la cuarta lo voy a hacer despacito y ahora lo repetiríamos otra vez y ahora lo repetiríamos otra vez ahora vendría en la tercera cuerda un 3 seguimos con el mismo arpegio un 2 en la tercera cuerda un 0 en la tercera cuerda y ahora en la cuarta cuerda 3 2 0 en la quinta algunas veces algunas veces yo lo que hago es el ligado del 3 en la tercera hago un ligado al 3 2 ¿vale? y del 2 hago al 0 sonaría esto también queda muy bonito ahora en la cuarta 3 3 0 en la quinta con el arpegio y ahora cambiamos a la segunda parte que sería un 3 en la tercera y un 3 en la segunda y hacemos 0 en la cuarta pero seguimos con el mismo arpegio primera y segunda ¿vale? siempre medio índice entonces sería ahora un 4 en la quinta que lo pongo con el dedo 2 que aquí hay que estirar bastante y ahora si ves que no te llega acuérdate de puedes subir la cejilla que los trastes cada vez son más chiquititos entonces puede que te llegue y después ya estudiarlo bajando la cejilla sería entonces el 4 en la quinta el arpegio ahora otra vez 0 en la cuarta arpegio 2 en la cuarta con el dedo 1 arpegio 3 en la quinta y otra vez el 2 en la cuarta y ya 0 en la cuarta 3 en la quinta el 1 en la quinta y el 0 hago esa parte y aquí hago un pequeño remate que sería ponemos otra vez en la séptima y el 2 ligado al 3 en la cuarta ligado 0 en la tercera ahora un 2 en la tercera ahora un 2 en la tercera con golpe pulgar y pulgar hacia arriba y ahora cuando hacemos el pulgar hacia arriba ligamos al del 2 en la tercera al 0 lo voy a hacer esa parte ahora un 4 en la cuarta golpe pulgar desde la tercera acordarse que el dedo 2 en la segunda está ahí vale y ahora ligamos al 2 en la tercera y ligamos al 0 en la tercera sería y ahora en la cuarta 3 2 ligado al 0 ponemos otra vez el 3 en la tercera y el 3 en la segunda y un 3 en la cuarta y ahora vendría golpe pulgar también voy dejando el dedo 1 en el 2 en la cuarta y hago golpe pulgar desde la cuarta y ligo al 2 o sea del 3 en la cuarta ligo al 2 en la cuarta y ahora del 2 ligo al 0 sería y un 3 en la quinta un 2 en la cuarta ligo al 0 en la cuarta un 3 en la quinta y un 1 en la quinta sería y ahora un 0 en la cuarta procura dejar el dedo 1 porque lo vamos a utilizar ahora entonces un 0 en la cuarta ligo al 3 en la quinta y un 1 en la quinta y ligo al 0 y ahora podríamos hacer otra vez lo mismo del principio cuando he hecho esto y ahora lo que podemos hacer es i a si bemol sería y así y lo que hacemos es un rajeado otra vez dejamos el 3 en la tercera y el 3 en la segunda y hacemos golpe pulgar desde la cuarta ligo a un 2 y a un 0 en la cuarta un 3 en la quinta y ahora pongo el si bemol esta vez con bajo en sol desde la sexta y ahora para hacer la entrada al cantador lo que antes hice fue esto vale que sería todo en la quinta un 0 ligado al 1 un 1 ligado al 3 un 3 ligado al 4 ahora toco 2 veces el 4 ligo al 3 y ahora 3 3 en la quinta y ligo al 1 y ahora 1 1 en la quinta y ligo al 0 ahora pongo la mayor y ya el 0 en la quinta lo he tocado sería 2 en la cuarta 2 en la tercera y 2 en la segunda y desde la quinta hacia abajo poniendo un 3 en la sexta también o como dije antes aquí sería con un 3 en el 2 en la cuarta y en la cuarta